Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelher Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Ruth Lorenzo cantando Dancing in the Rain en Eurovisión. Vamos a ver qué nos trae ella con esto, así es que vamos allá. Me pareció al intro de Richard Clay de Mandó, canción. Ya, vamos a repetir. Luz, yo quiero verlo. Poder pintar de color un nuevo amanecer. Vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que nos salga el sol. Tiene voz así como típico eso del timbre de voz que le ponen a las cantantes de Disney, ¿sabes? Algo así. Me gusta ese estilo de voz, como una voz un poco como con técnica lírica, no sé si me entienden más o menos, pero es eso, ¿no? Hay como esa forma de impostar, de poner la voz, de colocarla. No sé si me entienden, pero eso es lo que siento, lo que me hace sentir. Me gusta ese estilo de Disney, ¿no? No sé si me entienden, pero eso es lo que me hace sentir. Me gusta eso. Super épica la canción, me parece totalmente de película. la forma de ella cantar me suena mucho a eso a voz que es utilizada para canciones para películas no sé si me entienden pero es lo que me está haciendo sentir muchísimo la pregunta es desde entonces a la pregunta es como el lo el keep on till the light of day, keep on dancing in the rain the rain, the rain it's a time, it's time to get tired bonita nota, bonitos coros, bonita música eso de los tambores, lo hace súper épico está muy bueno esto the rain, the rain, the rain keep on till the light of day, keep on dancing in the rain the rain, the rain the rain, the rain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, eso fue lo que me pareció, la voz de ella como que estaba justo así, el sonido de los tambores, de esa epicidad y tal, me parece que daba con eso, con esa canción de película épica. Todo me llevó hacia allá, a sentir eso, todo me llevó a sentir eso. Nada, ¿qué les puedo decir? La voz de ella maravillosa, muy bien, muy bien trabajada, muy bien tratada, su timbre muy lindo, su forma de expresarlo en el escenario muy sabroso también, el escenario muy lindo, la lluvia, todo, todo muy bonito. Si tienen alguna otra canción de esta chica, déjenmelo en los comentarios, la traemos aquí para pasar un rato agradable, esta es la primera vez que la escucho, me gustaría escucharla en otra canción, a ver qué tal. Vayan a mi canal, vayan a mi canal que se llama Yelge Ramírez Música, donde está lo que hago yo como artista, compartan este video con alguien que sepa que los quiere ver, dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse de ambos canales, golpeen el botón de like de ambos canales. ya saben que mientras paseamos dentro de la plataforma YouTube nos va mejor dentro de ella y por fuera así es que suscríbanse que es fácil para ser más y más y más gente y así me puedan ayudar bastante a mí y al canal lógicamente si quieren ayudarle al canal de otra manera también está abajo el PayPal lo pueden hacer por allí nada por aquí les hablo Giles Ramírez cuídense mucho nos vemos en otra bye chica de la internet esclava de la dieta el gin para poder lograr hacernos esclavos de ti chica de la internet me tienes fracturada la razón te otorgo aceptación a través de un corazón nunca me queda claro si eres real o un personaje pero al ver tu silueta me diluye ese detalle